Inesperado, ¿Mika Biciconte engañó a Fabián Cubero?. Ayer, mientras Fabián Cubero y Mikaela Biciconte se dedicaban mensajes románticos para celebrar su primer año juntos, una persona tiró un comentario que sembró dudas acerca de la fidelidad de la ex concursante de combate. . Mika compartió una fotografía súper romántica en su cuenta de Instagram y escribió morir de risa y sentirse más vivo que nunca. Uno año, acompañando el post. El futbolista, por su parte, publicó una foto y declaró, Hace un año te vi y por primera vez Ed qué lindo fue encontrarte Mika, me haces tan bien. . Pero alguien más le salió al cruce, y no se trata de la ex del jugador de Vélez, Nicole Neumann. . Un antiguo novio de la panelista, al ver las publicaciones tuiteó, ¿Un año? No me estarían cerrando las cuentas, que garro. Ja 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 ja. . Se trata de Pitu Blasquez, con quien Mika se vio hasta mayo del 2017. . Supuestamente, desde siempre hubo rumores que aseguraban que les había costado separarse, pero ahora el ex combate lo estaría dejando más que claro. . ¿Será que estuvo viendo a los dos a la vez o se trata solo de un mensaje para molestarlos? .